Me llamo David Pastor Vico, Vico para los amigos. David solo me llama mi madre cuando está muy enfadado conmigo, ¿de acuerdo? Soy filósofo, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y hay dos temas que son fundamentales en mi carrera filosófica. Uno es la confianza y otro es el que nos trae aquí, que es la amistad. Verán, estos dos temas son apasionantes, pero sobre todo la amistad cuando trato con chavales, con vosotros, con gente de vuestra edad, porque siempre se os va a decir cosas como, por ejemplo, que la juventud ha perdido los valores y, sin embargo, yo creo que la amistad es un valor de juventud. Verán, desde muy antiguo los adultos nos hemos empeñado en deciros eso. La juventud está perdiendo los valores, ya los jóvenes ya no son como los de antes. Y creo que esto no es así. Da igual que no pensemos lo mismo, queremos escuchar vuestra voz y entender lo que nos separa y también, sobre todo, lo que nos une de vuestra generación a la mía. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la amistad como un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Decía Aristóteles lo siguiente, a su hijo Nicómaco, sin amistad nadie querría vivir. Sin amistad nadie querría vivir. Y además dice, el amigo es ese otro yo. Tampoco venimos a hacer filosofía, pero sí a preguntarnos algunas cosas. ¿Qué importancia tiene para vosotros hoy la amistad? Para mí la amistad es algo muy profundo. Tenerles siempre ahí, quererles mucho y que estén para ti siempre, poderles contar todo, es muy importante. Mi vida es amistad. O sea, es que somos seres sociales, necesitamos hablar con alguien, necesitamos tener a alguien siempre. Yo creo que la amistad es algo que se va ganando con el paso del tiempo. Hay que ir trabajando sobre la amistad. Sí, y creo que la amistad nace desde una empatía. O sea, tú conoces a alguien y nace una empatía con esa persona que es mutua y a partir de ahí se va creando una amistad. ¿Sabéis de dónde viene la palabra empatía? Empatía es una palabra griega. En, pazos. En es ponerte en. Y pazos significa dolor. Cuando hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir de un mundo. Sin embargo, ¿no crees que esa amistad que hay que trabajar puede tener un momento también espontáneo? ¿No ves cuando eras más chica, a lo mejor, lo fácil que te era hacer amigos rápidamente? Sí, también, a ver, yo creo que no es lo mismo la amistad de la niñez que en la adolescencia o cuando ya eres adulto. Creo que buscas otro tipo de amistad que no solo te traiga diversión, porque al fin y al cabo, cuando eres niño, no tienes nada que contarle a tus amigos, o sea, no tienes problemas casi. ¿Alguien más quiere completar? Sí, o sea, yo creo que en la infancia es más bien lo que se busca es una diversión y una compañía agradable y ya sea, como crecemos, como vamos teniendo más complicaciones en la vida, realmente necesitamos un apoyo, que es lo que son los amigos, básicamente, un apoyo en el día a día. ¿Y no puede haber una amistad que esté movida por el interés? Sí, eso no sería una amistad. ¿Por qué? Esa es la propia definición. Si es por el mero interés, significa que no hay esa conexión con la otra persona, que lo haces por lo que te puede llegar a dar o por lo que te pueda proporcionar esa persona. No tiene ningún tipo de relación verdadera. El interés no solo puede ser que quieras algo del otro, a lo mejor a los dos les interesa la misma cosa. A lo mejor a los dos les interesan los otakus, les interesa el mundo manga. Bueno, pues tiene mal gusto, pero bueno, a lo mejor a los dos les interesa el mundo manga. Entonces ahí tenemos una afinidad de amistad por interés. O sea, no solo es el interés individualista o egoísta. Una cosa es el interés de aprovecharse de otra persona, o sea, de querer sacar algo de esa persona, y otra cosa es tener un interés, un objetivo los dos. Es decir, que los dos vayan al mismo sitio, etcétera. Brillar juntos, por así decirlo. Es muy importante que en una relación los dos seáis iguales y que estéis los dos a este nivel, pero que los dos vayáis aumentando juntos. Y tienes que mostrarle constantemente a la persona que tú quieres, a las personas que tú quieres, que merece la pena quererles. Además, es que somos una generación, en general, los adolescentes y niños de ahora, que tendemos mucho a creer que no nos merecemos ser queridos, que no tenemos capacidad para que nos quieran, que no somos tan importantes. Entonces tú, yo creo que lo más importante que puedes hacer en una amistad es demostrarles constantemente que pueden ser queridos, que tú les quieres. ¿Qué os parece si os cuento que todo lo que habéis hecho ahora mismo, sobre todo lo que hemos hablado ahora mismo en este momentito, en estos cuatro o cinco minutos, lo escribió ya hace dos mil trescientos cincuenta años señor Aristóteles en ese libro, La ética de Nicomaquea, y nos decía que fundamentalmente hay tres tipos de amistades. Una amistad que es movida por la diversión. Una amistad movida por la diversión. Nos juntamos para divertirnos. Otra movida por algún interés. Y la tercera es la amistad verdadera. La amistad que no tiene ningún interés y que está movida por algo que dirían los clásicos, que es la virtud. O sea, intentar hacer las cosas bien. La amistad que no tiene ningún interés.